Me sentí muy orgulloso porque pude agarrar la bandera en México y subirme a podio en un mundial de taekwondo, bastante fuerte ya que estaban todos los países y un poco nervioso pero se pudo obtener un resultado. Así es, siempre fui positivo y esperando ganar, motivarme más para en la próxima categoría y en el próximo mundial también poder obtener un resultado para México.